Hoy, primero de enero del año 2023, 12 del día, señor inspector número uno del municipio de La Estrella, Antioquia, señor doctor Darío, le informo que el portón sigue. De acuerdo al acta número 103 del 30 de noviembre del 2022, no se ha cumplido la orden que dio. Pero, es así como en nombre de la comunidad cigerense, a todos los ambientalistas de Colombia y del mundo, por favor, tomar acción inmediata para seguir a la reserva del Romeral Casa del Indio, 30 mil árboles que tenemos allá, que sembramos hace cuatro años, y es hora de que se abra la puerta a la vida, a la naturaleza. Con mucho respeto, feliz año, doctor. Que Dios me lo bendiga, señor inspector de policía número uno del municipio de La Estrella.